¡Primeristas! ¡Qué lindo es volver de nuevo al pago! ¡Que quisiera llegar la acción por la luz! ¡Tiempo ya ha pasado, que he salido! ¡Vencando a mis viejos tan queridos! ¡Ay, que venidos! ¡Gracias con queridos! Que tu pichonita y lazo haya quedado, con mi poterito y mi caja, que acaba, que estamos de vuelta en este montagón, que nuestro peinado esta vez regató. ¡A la segundita, canario del Chaco! Soy como las aves que han perdido, el rumbo de puertas unidos. Noche se estrellaba y no salgiosa, te encontré mi venta, canto, canto, canto. ¡A la segundita, canto, canto, canto!